y trabajaba Solvita Silveira también. Y Emilio Vieira se le ocurre hacer una película con... juntarnos con Julio de Gracia. Y bueno, después seguimos otro camino, porque en la primera película nos llamábamos Apolo, Centauro y Hércules. Y bueno, hubo resquemores, ¿viste? Porque mucha gente se atribuye el éxito que habíamos tenido nosotros, el éxito de la película, y seguimos nuestro camino. Y para no tener conflictos legales, empezamos a llamar Tiburón del Fin y Mojarrita. Y después, bueno, después seguimos haciendo... Fue muy exitoso. Yo siempre cuento que, infrecuente en el cine nacional, la película nuestra se estrenó en el cine Gran Rex y en el cine Normandie. Dos cines de estreno terribles. Y en el Gran Rex, de jueves a domingo, metió 25.000 personas en la película. Era una cosa... Un fenómeno. Víctor, te queremos agradecer. No, muchas gracias. Viste por un tema que es diferente. La verdad que para nosotros es un gran halago, un gusto haberte recibido. No sé qué más. Bueno, yo les quiero decir algo a ustedes. Me sentí muy cómodo desde que llegué al canal. Me atendieron con lo que hablamos, con educación, con cariño. Y, bueno, los felicito por este clima que tienen. Sigan adelante. Y, bueno, para lo que necesiten, ¿eh? Te permitiré contar aventuras de mi hijo, que son muy lindas. Ay, sí, pero tenemos gente que trabaja con Armandito. Sí, sí, sí. Tenemos gente que trabaja y habla muy bien. Si te deja tranquilo, que te diga, no debe haber mejor piropo para un padre, que te hable bien con mi hijo. ¿Qué te parece? Mira, los logros de los hijos son más importantes y mucho más placenteros que los de uno. Te invito a desayunar. Si te sentiste loco, te invito a desayunar. Sí, sí, sí. Hablamos antes sobre el tema de crisis de valores. Sí, sí. Cuando me pides, estoy acá a disposición para... Las historias de Teresa Bó, la hija que es corresponsal de guerra, que va por el mundo, cubriendo cosas con historias increíbles. Muchas gracias. No, muchas gracias. Les pedimos con un fuerte aplauso a Víctor. Gracias a Víctor. Vamos, gracias. Tacho Rubio le hace juicio a Aptra. Atente. A pocas semanas del Martín Fierro estamos en el móvil, estamos con él y sus abogados. Falta poco para el Mundial y hay tres cosas que invitan a ilusionarnos, a soñar a lo grande. Es cerca, tenemos un grupo fácil y al mejor jugador de todos, vos. ¿Qué estás esperando? Mirá. La cuenta regresiva se ha terminado, ya no hay tiempo para mirar atrás. Tenemos los argentinos la posibilidad de tener un campeón del mundo. Después de cuatro años, después de tanta espera, después de tantas emociones previas, llegó el momento. Estás preparado ya, según fraga, vamos al móvil, está Cacho Rubio. Hola. Hola, Cacho. ¿Y la Chalina? Hola, Pame, querida. No, la Chalina es el folclorio de Martín Fierro. La Chalina esa la usé seis, siete veces para los Martín Fierro y me la chorearon todos. Cada uno y le trajo suerte, por eso la Chalina es la suerte. Claro. La última fue de la nata, pero se la tuve. Y este, bueno, después Pablo Echari, no sé, la producción de Tinelli, Marley, te digo algunos, Facundo Arana. Todos, todos, todos ganaron, todos ganaron todo. Así que es un poco el folclorio de Martín Fierro como entrar con la limusín presidencial. Por eso, tantos años, la cara de los Martín Fierro, un representante, de pronto un año queda suspendido por aquel famoso video en un cabaret. ¿Tenemos un informe para meternos en el tema, para repasar, para recordarlo? ¿Y te parece que después te hacemos todas las preguntas que tenemos para hacerte? Cómo no, lo que quieras. Este informe es para ver por qué hoy Cacho Rubio le inicia acciones legales afro. A raíz de un viejo video en el que se lo veía en un prostíbulo a Cacho Rubio le llovieron críticas y problemas. La denuncia es grave porque habría sido como socio de Martín, que se decide, que vende chicas. Que una hija denunció, ¿verdad? Lorena hizo una denuncia hacia su propio padre, denunciándolo como que era propietario de una red de prostíbulos donde se producía trata de blancas. El señor Cacho Rubio hace muchos años que viene trabajando con la banda de Martín. No te digo lo que hicimos. Fuimos, recibimos el premio, tomamos champán, nos quedamos un rato, nos reímos y nos fuimos a comer. Hace una hora, día mail, le llegó a los socios la confirmación de la suspensión provisoria de Cacho Rubio como socio de Aptra. Fue suspendido preventivamente por el plazo de tres meses como socio de Aptra. Entonces, él no va a poder votar tampoco. No puede votar, no puede ir a la fiesta, pero no se le inhibe el...